Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 17 grados, La Paz el día de hoy despejado con 28 grados, Guadalajara muy soleado 29 grados y Acapulco con 28 grados. Ya para finalizar, más al sur con Mérida actualmente con 28 grados y la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 27 y los 31 grados y que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa, actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para los próximos días, las máximas que se prevén entre 29 y los 30 grados y ya las mínimas que se prevén entre 6 y 10 grados para el sector de Navojoa. Para Ciudad Obregón, actualmente con un cielo mayormente nublado y 30 grados, ya el fin de semana se comienza a despejar totalmente las máximas que se prevén de entre 28 y los 30 grados y las mínimas que se prevén entre 6 y 9 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con 27 grados, la condición de cielo parcialmente despejada se mantiene también para el fin de semana, las máximas que se prevén de entre 21 y 24 grados para los próximos días y ya las mínimas de entre 12 y 13 grados para el sector de Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital actualmente con 29 grados, la condición de cielo despejada se mantiene para el día viernes, las máximas que se prevén de entre 27 y los 29 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 10 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 21 minutos, la puesta de la luna a las 11 con 47 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 5 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 3 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!